Bueno, el coyote anda en la gorra de JGL, vamos a ver si los entonazas un rato, esa canción que te piden muy seguido. Ok, para todos los fans, en México, Guatemala, Estados Unidos, Salvador y Honduras, como dice... Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Y dice para la sierra si Joaquín lo ordena. Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7. No se asusten si miran retenes, ni menos si cargan las gorras de JGL. Hierro pariente y puro coyote la frontera, primo. ¡Ánimos! Esa es una de las canciones que te piden bastante más en los rodeos. Fíjate que bastante ahorita estuvimos en Olanchito y Oro, en las tierras bananeras. Estuvimos y era la gente que emocionada cuando escucha ese corrido. A veces nos piden hasta en 3, 4 veces la misma canción. Esa de JGL. Ahorita vamos a sacar algo romántico. Con una chica, pero ya al estilo exterminador, pero ya con modelos, una chica, así, pero ya un poco romanticón. Dos almas se encuentran a la medianoche, la luz de la luna. Se besan, se aman, se hunden, haciéndose una muy lejos. De todos aquellos que no les permiten que junten sus cuerpos. ¡Ay, amor! Me volviste a dar, coyotea. Y puro coyote la frontera, primo. Bueno, coyotea, ¿y alguna otra canción romántica que cantás, que te sale bien, que sentís que la gente le gusta cuando la cantás? Besar en esa boca es toda una aventura. Donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar en esa boca no tiene clemencias. Besar en esa boca es jugar y perder. Besar en esa boca se ha vuelto locura. Y arriba todas esas chicas enamoradas y puro coyote. Y arriba Estados Unidos, viejo. Y arriba todo Honduras. Te piden bastante esa canción, coyotea. Sí. Cuando la gente está activada, ¿cuál te piden? Fíjate, cuando la gente está, como ahorita hay una canción que, por cierto, tira un avioncito. Un avión así por el aire. Ya cuando aterriza, pues ya... Nosotros empezamos, como dicen. Sacó una bolsa de polvo y se dio tres. Entra en una disco de moda tomándose una bucana y una bolsita de nylon. De vez en cuando sacaba. Ay, qué bonita es la vida y gozar de sus placeres. Ay, qué bonito es estar rodeado de las mujeres y más bonito ha de ser. Cuando de veras te quieren. Así dice el compa chino a todas sus chiquinueles. Vengan, convivan conmigo una y otra y otra vez. Y arriba mi padrino al diablo, cabrones. ¡Ánimos! Culiacán no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe y lo es y lo era. Y dice para las sierras y Joaquín lo ordena. Y échale, compa Limber, Lara. Un vierno velozmente. Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7. No se asusten si miran retenes. Compa Limber, ¿y sabe qué? Ni menos si cargan las gorras de JGL. Y arriba el espadero y arriba el olor a viejo. Rifa, siempre rifando. A veces lo miran en México y a veces aquí en Honduras. Como dijo el corrido. No solo de traficantes se puede ganar dinero. El cruza pa'l otro lado a gente indocumentada. Lo mejor dicho es pollero. Saludos mi compa chino.